Hola, soy Iris Carías y soy trabajadora del Distrito Escolar de Mount Vernon en el programa de programa migrante como educadora visitadora de familias con estudiantes y también soy una City Council de Mount Vernon en el lugar uno también trabajo con familias con Community Action y estoy aquí hoy para leer un libro para niños a nivel de kindergarten y nuestro libro hoy se llama La Luz de Lucía escrito por Margarita del Mazo y Silvia Álvarez y sus ilustraciones son por Silvia Álvarez La Luz de Lucía es Lucía's light it talks about a little bug then gives light in the night but Lucía was very young and Lucía was not confident about her life then she never wanted to go into the dark with the mom dad and brothers and sisters because she felt she was so little and her life was not enough to cry in the dark and the forest the story goes along with the mother gives her confidence and trust and telling telling Lucia it's okay you are small you are little but you're going to grow and your life is going to be brighter every day and Lucia wanted to be a star because she wanted to be something brighter in the sky she wanted to be like a somebody anybody see her and the mother told her Lucia it doesn't matter if you don't if you are not a star but you're going to be bright really beautiful and that's a story about this book and I'm going to start now La Luz de Lucía por Margarita del Mazo y Silvia Álvarez Cuando el sol se esconde y el silencio invade el gran bosque despiertan los animales de la noche En el tronco de un árbol robusto vive Lucia es la más pequeña de una familia de luciérnagas Aquí está Lucía Ella es Lucía y los animales del bosque y si los vemos como brillan en la oscuridad en el bosque La noche siempre avisa al llegar ya estoy aquí dice la noche así los nocturnos saben que ha llegado su turno de salir ¿Podemos verlos? Lucía observaba atentamente cómo se preparaba toda la familia moviendo sus partes de atrás de acá para allá agitando sus antenas de allá para acá y llenando el pecho de aire cantaba Chas, 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 nos vamos a brillar Las luciérnagas se encendían y salían a iluminar el bosque, muchos colores brillantes Yo también quiero ir, decía Lucía Aún eres muy pequeña, pronto brillarás como los demás, le respondió la abuela Aquí está la abuela hablando con Lucía Por fin, una noche, después de muchas noches, papá luciérnaga dijo a Lucía Hoy saldrás con nosotros, ¿estás lista? Sí, gritó ella entusiasmada Lucía entusiasmada para salir La noche siempre avisa al llegar ya estoy aquí todos se preparaban Lucía también, moviendo sus partes de atrás de acá para allá, agitando sus antenas de allá para acá, llenando el pecho de aire cantaban Chas, 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 nos vamos a encender Las luciérnagas se prendían y salían a alumbrar el bosque Lucía miraba a su alrededor La luna vigilaba, colgada del cielo, redonda y brillante Y de repente, la pequeña regresó a casa llorando ¿Qué ocurre? le preguntó su padre ¿No quieres salir? Me duele el estómago, dijo Lucía Son los nervios Estás inquieta Y a veces, asustan las nuevas experiencias Mañana brillarás, dijo el papá Luciérnaga Le dio un beso Que cura todos los males Perdón A la noche siguiente, mamá luciérnaga le dijo a su pequeño Lucía, hoy brillarás Sí, contestó decidida La madre de Lucía daba confianza a Lucía de lo que ella podía hacer La noche siempre avisa a llegar Ya estoy aquí Todos se prepararon como siempre y cantaron Chis, chis, chis Nos vamos a lucir Las luciérnagas se iluminaron y salieron a dar luz al bosque La luna seguía colgada en el mismo lugar Lucía asomó la cabeza Pero rápidamente entró en casa Quejándose ¿Qué pasa? le preguntó su madre No quiero salir, tengo sueño Es la emoción, dijo su madre Cuando es grande, nos agitan las emociones Que tanto nos hacen un lío Las emociones te hacen flaquear muchas veces Mañana brillarás, le dijo la mamá luciérnaga Y le dio el beso que ayuda a descansar Al llegar la noche siguiente Lucía no quería ni asomarse Tengo agujetas en las antenas, dijo Lucía Este es un mal común entre las luciérnagas curiosas como Lucía Dijo su madre Eso no importa, le aseguró Puedes brillar igualmente No quiero brillar No quiero brillar, contestó enfadada Lucía Mi luz es diminuta, pequeña La luciérnaga del cielo ya ilumina todo el bosque Lucía hablaba sobre la luna y sobre las estrellas Es que brilla en el cielo Es la luna Yo quiero brillar como la luna Yo quiero ser una estrella Se lamentó Te diré un secreto Le susurró su abuela La luna solo brilla cuando el sol la enciende Y si no lo hace, nadie puede verla Lucía Lucía escuchó con atención las palabras de su abuela Y antes las de su madre Y con gesto serio observaba la luna radiante en el cielo como un prendedor Abuela Esa luna no es de fiar entonces Mi luz sí que es importante Dijo Lucía Y sin decir una palabra más Salió a toda prisa Y brilló como ninguna En el gran bosque En el gran bosque cuando llega la noche Las luciérnagas salen a brillar Por si el sol caprichoso no quiso encender la luna Fin de este cuento Queremos invitarlos a que cada día revisen el Facebook en la página Voces de los Niños Y cada día tendremos una historia nueva que compartir con nuestro gente joven Nuestra gente pequeña Los niños Los soles de nuestra vida Y la esperanza del mañana Gracias